La entrevista ¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium de Criptomanía y crea tu plan de inversión con la mentoría y el asesoramiento personalizado de los traders profesionales de Criptomanía El momento es ahora, no esperes más para empezar a ganar Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión Bueno, 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 ¿quién llegó de primera? Hoy, Mayren Morales tiene medalla de oro Mira como puso aquí, buenas, buenas, se les saluda Hoy también de primera, vamos a ver si no me quita el sistema y logro llegar, pues llegaste, tienes medalla de oro y llegaste de segunda también, dijo, le di like número uno hoy, veremos si no me eliminan de una ¿Quién la va a eliminar? Oigan todos, denle like a la transmisión, denle like Denle like, el click a la manito, ¿no? Puli Lavado Stop 1 tiene medalla de plata Dice, buenas tardes, Miguel Ángel Al fin, figuro en el cuadro de honor Seguimos en la espera del cronograma electoral por la participación de María Corina Machado desde Lechería, saludos, Karim Andrade Saludos para ti Julia Bravo tiene el tercer lugar Medalla de bronce, buenos días Miguel Ángel En espera de las noticias de hoy Eres y serás un galán Gracias, oh, por fin me tiraron una flor Aquí todas las flores son de los caballeros para la Catuar Catuar Enviales un besito Todos le envían piropos a la Catuar Pero mira, hoy me salió De Julia Bravo Serás un galán Con cariños tu admiradora Julia De 73 años, eso Más sentido todavía Yolanda Rosales, buenas noches Miguel Ángel, abrazos desde Chile Tiene el diploma de cuarto lugar Y Mayren Morales ya había escrito nuevamente Pero dice, bueno, bueno, si acaso me vuelve a borrar del chat ¿Y quién te había borrado del chat, muchacha? Eso no puede ser Yolanda Rosales, buenas noches Miguel Ángel, abrazos desde Chile Y Carlos Salazar, buenas noches Miguel Ángel, bendiciones para todos ustedes María Corina Machado Los tiene locos y pone Ja, ja, ja Sí, señores Ja, ja, ja Agárrense Yo, miren Y ustedes se van a dar cuenta Que es una publicación De hace dos fechas atrás Yo, que me lo paso pescando Durante todo el día Noticias, materiales, publicaciones De pronto me había encontrado Con una publicación de El Universal Y esto no es un dato menor El Universal ¿Por qué? Y abro paréntesis El Universal Globovisión Y últimas noticias Regularmente Terminan complotados Para tergiversar la verdad Para jalarle mecate a la dictadura Y para incitar al odio Contra otros medios Y particularmente otros periodistas Eso es así Porque corresponden A un mismo eje De nuevos Y advenedizos Ricachones Enchufados Con la dictadura Eso es así Duélale a quien le duela Pero yo lo veo En El Universal Y bueno Sin más preámbulo Vamos a ver la publicación De El Universal Mira, aquí está Y miren ustedes Que es a la mecateada La cosa, ¿no? Población de Anzuategui Recibió con euforia Al presidente Nicolás Maduro ¿Quién es Luis Marcano? Pues el hombre Del Partido Socialista Unido de Venezuela Gobernador del Estado Anzuategui Entonces Y era Él fue presidente De Venezolana de Televisión ¿Es verdad O no es verdad? Alguien que me diga Luis Marcano Fue presidente De Venezolana de Televisión Y antes Parte del staff De periodistas Propagandistas Del régimen Luis Marcano Muy bien Vamos a darle play aquí A la primera pasada De esto Que supuestamente Ocurrió En Anzuategui Y era Según El Universal Una eufórico Recibimiento A Nicolás Maduro Dale pues Que espontáneo Dale Dale ¡Stop, stop, stop, stop! Nótese el singular detalle de que en esta escena son muchos los que gritan ¡Maduro! ¡Eh, eh, eh! Y no se oye la respuesta que regularmente, recuerden que es Toño el Amable. Entonces, en esta cosa se oye a mucha gente gritando ¡Maduro! Y no se oye... No se oye el Toño el Amable por ningún lado. Pero bueno, mírale la fecha de publicación a esto. Mírale la fecha, no miento, no miento, no miento. Casi haría lo de Tarek Williams, créanme, créanme, créanme. Mira, esto fue publicado 27, esto fue ayer, a las 5 y 45 pm. Yo no lo presenté porque la verdad se me quedó en el tintero. Ahora, recordemos todos que cuando estuvo en el Estado Apure, el mismo día que estaba cumpliendo años, creo que eran 10 años el programa de la Bruja Miércoles en la noche, ¿no? Diosdado Cabello. Parece que el gobernador Piñate, del Partido Socialista Unido de Venezuela, le había preparado a Nicolás Maduro un grupo de personas que en una intersección salió al paso de la caravana presidencial y entonces se emocionó mucho. Nicolás Maduro, quien anda muy afligido, como todos ustedes saben, porque ninguna encuesta le da pero para ni ñame. Ninguna encuesta le da ni para ñame. Al punto que habían mandado de vocero a Jorge Rodríguez a decir que cómo podía haber una equilibrada campaña electoral, una elección libre, si el pobre Maduro, como quiera que todo el mundo lo estaba amenazando y lo habían intentado asesinar siete veces, no iba a poder hacer campaña. Pero repito, Piñate Napure le sacó a un grupo de personas que emocionados lo saludaron en una intersección en San Fernando y entonces parece que intentaron comenzar a recrear cosas así como que espérate, es importante, están publicando encuestas, vamos a ir demostrando todo lo contrario, que la gente se vuelve loca con mi presencia, etc. Y sucede esto en Anzuategui. Y vieron lo del universal y ya les hablé. Ahora vamos a la patilla, venga, que es de otra naturaleza el medio, ¿verdad? No es el universal. Estamos hablando de la patilla. Saludos a mi querido amigo David Morán, director de la patilla. A ver, dame la patilla, ahí está, video. Maduro improvisaba un baño de masaje espontáneo en Anzuategui, y mira, espontáneo, entre comillas, pero las tomas lo traicionaron. Hazte, por favor, un acercamiento a la fotografía ahí antes de leer lo que voy a leer. Mira, todo rodeado de cámaras para recrear la escena. ¿Quién es el que está en el círculo al fondo de una de las cámaras de chaqueta azul? Luis Marcano, que viene de la televisión, viene de venezolana de televisión, y bueno, me imagino que por adulancia quiso hacerle esta, pues, este es esto, esta cosquillita en la panza al dictador Nicolás Maduro. Leo en composición con esto aquí, tranquilo, en composición con esta fotografía, y acompáñame, Simon. Nicolás Maduro publicó una fotografía en la que claramente se ven cámaras con trípodes y bastones. Todo fue un montaje. Improvisó con sus allegados y escoltas un baño de masas que pareciera espontáneo en el estado de Anzuategui, pero las tomas de la cámara revelaron que todo fue un montaje mal ejecutado. Por eso no le dieron, por eso no le dieron seguidilla. Creo que hasta lo retiraron. Lo que vivimos en Anzuategui fue maravilloso. El pueblo salió a las calles con su mayor cariño, como siempre ha sido, comentó Maduro al día siguiente en su cuenta X. El hombre y la mujer de a pie, la juventud, la ama de casa, el trabajador, la trabajadora, el poder popular. Qué hermoso momento, todo mi amor y mi apoyo. Vamos para adelante por más victorias. Agregó, en redes sociales se distribuyó un video grabado con el celular de una de las personas en el lugar donde Maduro aparece de pie y sobre una unidad tiuna de la Fuerza Armada Nacional, acompañado de Cilia Flores, Pedro Rafael Telechea. También está, Telechea está ahí, el presidente de PDV, el de Azules, Luis Marcano es el gobernador y un puñado de escoltas y generales. Te amo, Maduro, se escuchaba de vez en cuando. Y el caso nada, 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 poco importante de que la gente gritaba Maduro y no había Toño el amable por respuesta. Pero ni tantito así. En la patilla publicaron el video. Ve a ver, mira, mira, rodeado de trípodes para el montaje. Ah, pero es que se le chispoteó. ¿Está montado el video? Sí, claro, porque ahí dice video. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo presentan el video en la patilla. Dale play. Ahí viene, pues. Y ustedes desen cuenta de cómo hay distintas tomas. Aquí se estaba acercando uno. Ahora van a tener tomas del otro lado. Con camarógrafos profesionales, especialistas en redes sociales, ya verán. Aquí, bueno, busca la profundidad. La gente que había, no había tanta. Y luego, aquí está un corte con un acercamiento. El segundo trípode de segunda cámara. Maduro, ningún Toño el amable por respuesta. Qué felicidad, ¿verdad? Qué felicidad tan grande. Qué felicidad tan grande, ¿verdad? Ahí están las otras tomas. Si quieres, me deja así. Si es tanta la alegría, si es tanta la euforia, mídete, cobarde. No huyas hacia adelante. Al regreso de la pausa, te tengo aquí tan campante. El último dato de Datincorp para ver cómo te vuelves en un tipo escabullón que se va llorando fino. Fino, 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 fino. Como el que ya vino y más nunca vino. Porque se me acabó el latino de estar aquí haciendo versos en el momento. Vamos a la pausa. Al regreso, amigas y amigos, revisaremos Datincorp. No se muevan. La entrevista.